...y mejores pescados de la Roteña que se han presentado a esta edición. Y para ello, le damos la palabra a la técnico de la Delegación de Fiestas, Doña Auxiliadora Heredia, que dará lectura al acta del jurado e igualmente dará paso a esa entrega de premios para que, por supuesto, todos los participantes estéis atentos para poder subir a recoger ese premio. Muchísimas gracias. Acta del jurado calificador del 52 concurso de Urta la Roteña y Pescado la Roteña 2022. Jurado, preside Doña Laura Almisa Ramos, concejal delegada de fiesta, actuando sin voz ni voto. Como vocales, Don Antonio Casanova Chacón, Don José Manuel Ginés, Doña Pepi Relinque Villalta, Doña Pilar Ruiz Rodríguez Rubio, Don Rafael Morro Rascón. Como invitados de honor, la delegada de turismo, Doña Esther García y el señor alcalde, Don José Javier Ruiz Arano, actuando sin voz ni voto. Y como secretaria, la técnico de la Delegación de Fiestas, actuando sin voz ni voto. En la guía de Rota, siendo las 21 horas del día 7 de agosto de 2022, en las dependencias municipales de la Delegación de Promoción Turística, se reúnen las personas anteriormente reseñadas, que constituyen el jurado calificador, de los trabajos presentados al 52 concurso de Urta la Roteña y Pescado la Roteña, convocado por la Delegación de Fiestas del Ejercitísimo Ayuntamiento de Rota. Una vez degustado y calificado todos y cada uno de los trabajos presentados, el jurado resuelve emitir el siguiente fallo. En la categoría de Pescado la Roteña, otorgar el tercer premio de Pescado la Roteña, dotado con 100 euros, y trofeo de la Delegación de Promoción Turística, y diploma acreditativo al trabajo presentado por don Daniel Fabián Portero Navarrete. Entrega el premio a la Delegada de Turismo. Probamos la presencia de don Daniel Fabián Portero Navarrete. Pasamos al segundo premio que entrega la señora Delegada de Fiesta. Otorgar el segundo premio de Pescado la Roteña, dotado con 200 euros, trofeo de la Delegación de Fiestas, y diploma acreditativo al trabajo presentado por don Rubén Valverde Fuentes. Gracias. Y procedemos a la entrega del primer premio que lo realizará el señor alcalde. Otorgar el primer premio Pescado la Roteña, dotado con 300 euros, trofeo de la Delegación de Fiestas, y diploma acreditativo al trabajo presentado por don Francisco José Blasco Martínez. ¡A vos! ¡A vos! ¡A vos! ¡A vos! ¡A vos! ¡A vos! Pasamos a la categoría de Urta de Arroteína. Si se encuentra el representante de distribuciones de Arceso, pues el premio lo entrega el señor alcalde. Otrogar el premio a la Urta mejor presentada con trofeo de Arceso de Distribuciones y diploma acreditativo al trabajo presentado por don Manuel Jesús Lailes Acuña. Tercer premio a la Urta de Arroteña, entrega a la delegada de Turismo. Otrogar el tercer premio a la Urta de Arroteña, dotado con 200 euros, trofeo de la Delegación de Promoción Turística y diploma acreditativo al trabajo presentado por doña Cristina Sánchez García. Gracias. Pasamos al segundo premio a la Urta de Arroteña, entrega a la señora delegada de Fiestas. Otrogar el segundo premio a la Urta de Arroteña, dotado con 300 euros, trofeo de la Delegación de Fiestas de Distribuciones y Integraciones de Rota y diploma acreditativo al trabajo presentado por don Alfonso Ramos Herrera. Gracias. Y terminamos con el primer premio que entrega el señor alcalde. Otrogar el primer premio a la Urta de Arroteña, dotado con 500 euros, trofeo del excelentísimo Ayuntamiento de Rota y diploma acreditativo al trabajo presentado por don Manuel Jesús Lainez Acuña. ¡Bravo! Bien, pues, vamos a hacer el nuevo lugar de esta foto del grupo, si les parece, con todos los premiados en este concurso de hurta a la roteña, el concurso de pescado a la roteña. Primero, segundo, terceros premios, mejores presentaciones, ellos han sido los artífices de este concurso, los mejores en este concurso, los que han conseguido conquistar el paladar de todos los miembros del jurado de esta edición. Pues ahora sí ya casi, casi tenemos esa foto. Un fuerte aplauso, por favor, para los mejores, para los ganadores del concurso de hurta a la roteña en esta 52 edición de la fiesta de la hurta a la roteña en este verano 2022. Muchas felicidades a los ganadores y, por supuesto, a todos los participantes. Y para concluir este acto de entrega, vamos a traer la palabra al alcalde de Rota, don José Javier Ruiz Arana. Bueno, buenas noches a todos y a todas, y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Básicamente, la intervención es para dar las gracias, primero, al jurado, que ha tenido la difícil tarea de valorar los distintos trabajos que se han presentado, a todos ellos, muchas gracias por estar con nosotros, invitaros a que repitáis cuando queráis en los oficinas ediciones. Y, como digo, la verdad que ha sido un placer compartir con vosotros este ratito de gustarnos las escultas que nos han presentado los concursantes. Y, por supuesto, agradecer a los concursantes, a los premiados, por supuesto, enhorabuena, y también a todos los que han participado y animar a que en sucesivas ocasiones, en los años venideros, también sigan participando, esforzándose y mejorando este plato tan nuestro como es la hurta a la roteña. Y, por supuesto, agradecer a todos ustedes, a todos los que, durante estos días, pues, habéis llenado plazas, habéis disfrutado de las distintas actividades que se han preparado por parte del ayuntamiento, y, bueno, sin nosotros sería, pues, no sería posible hacer este tipo de eventos, y a todas las personas y artistas que han pasado por estos escenarios de las distintas plazas, a la delegación de fiestas, a todas las delegaciones del ayuntamiento que se han implicado en que todo ya se ha ido bien, sin incidentes, y todo haya sido un éxito. Así que, muchas gracias a todos, disfruten de lo que queda del verano, disfruten con nosotros, y, bueno, que vívanos. Muchísimas gracias a todos, felicidades a los ganadores, felicidades a todos los participantes de este concurso, y tan solo recordar, eso sí, por favor, a todos los participantes que, cuanto antes, si puede ser esa misma noche, pasen por la delegación de fiestas en el edificio Artías Sánchez, porque allí tendrán que terminar de, para dar documentación y, por supuesto, la gratificación que el ayuntamiento entrega a cada uno de ellos. Un minuto tan solo para preparar este escenario, para dar la bienvenida a la Chirigota del Cheri, así que, en nada, estamos de vuelta.